Vaya que esta zona es impresionante, tanto por lo imponente de los peñascos que están en el entorno, con este valle en donde se puede respirar esta historia, que como bien nos relataban estos investigadores y arqueólogos, va más allá de este periodo denominado, comprendido en la historia de Anágua como el preclásico, bien nos comentan justamente aquí en este cerro delgado, conocidos los restos, los vestigios de pintura mural que no se ha datado, y que se estima que estén alrededor de 10.000 antes de Cristo, lo cual es destacado, pero también lo que es interesante y para reflexionar es aquí justamente en estas laderas, es donde se encuentran estas pinturas murales, estas pinturas rupestres, perdón, entonces ya que había ocupación, esta ocupación en Charcachingo, muy cerca de Cuautla, se dio en un periodo muy extenso, desde 1.500 años antes de Cristo, como que están dentro de todas estas construcciones, lo que han podido investigar, en base a los estudios del carbono 14, es que las primeras construcciones eran con tierra apisonada, tierra compactada, como sucedió en la zona de la venta, en la zona nucleolmeca también, y posteriormente esta ocupación continuó hasta el periodo, desde el preclásico hasta el posclásico, 3.000 años de ocupación continua se dieron en esta ciudad, en este Altepetlú, entonces vamos a continuar con la segunda parte de Charcachingo, esperamos que les guste, adelante, y segunda parte de Charcachingo. Los Olmecas fueron los primeros en elaborar esculturas monolíticas y trabajar piedras finas como el jade y la serpentina, las cabezas colosales de San Lorenzo, la venta y tres zapotes, son una muestra de madurez estética verdaderamente sorprendente, junto a las cabezas colosales, los Olmecas también esculpen altares y estelas, donde se advierte otro aspecto aún más frecuente entre ellos, el de los rasgos indígenas combinados en mayor o menor grado, con elementos de carácter peligro, numerosas esculturas Olmecas, incluyendo las de Charcachingo, hacen referencia al culto de un ser mítico, una mezcla entre hombre y felino, el arte Olmeca es muy complejo, tiene muchos elementos que todavía se están investigando, y la iconografía plasmada en los monumentos de Charcachingo no es la excepción. Los elementos que nos permiten aseverar que Charcachingo tiene influencia Olmeca, son elementos iconográficos plasmados dentro de los relieves que se exponen en Charcachingo, por ejemplo, el rey tiene elementos iconográficos muy relevantes, presenta la cruz de San Andrés, que es semejante a este ícono, la cruz de San Andrés la presenta el personaje que es la cueva, y la cueva está representando las fases de la tierra, y aparece como su ojo con una ceja flamígera. La cruz de San Andrés y la ceja flamígera son dos elementos muy importantes en la costa del Golfo, que es donde está el origen de la cultura Olmeca. Bueno, este es el monumento número uno, se le ha denominado el rey, nosotros le hemos dicho, pues es el señor que da agua. ¿Por qué? Porque no tenemos un nombre, es tan antiguo, de la época del preclásico medio, que bueno, no tenemos el nombre real de esta persona. Y lo que sí entendemos es, de acuerdo a su iconografía, es que es un personaje que está sentado en un trono, con elementos de la doble vírgula invertida, y luego que lleva una caja también con el mismo elemento, la doble vírgula invertida. Este personaje está muy ataviado, trae una especie de capa, se ve en la parte del fondo, trae una camisa con bordados y quizá unos collares de piedras. En el tocado trae un elemento vegetal en la frente, que serían estos magueyes que hay aquí en el cerro. Y luego en la parte de atrás del tocado, hay otra parte que sobresale con tres círculos y dos colas como de aves. Ahora, dentro de esa parte de la rectangular que trae arriba del tocado, hay tres puntos, dos áreas con tres puntos que son gotas de agua, lo hemos interpretado como gotas de agua. Y hacia el frente otra vez trae este elemento vegetal. Bueno, este personaje está adentro, circundado por una especie de U, que sería una cueva. ¿Por qué una cueva? Porque en la parte exterior tenemos estos elementos vegetales que están en las orillas, que serían estos magueyes que se dan en este cerro delgado, en el cerro ancho. En la parte de arriba tienes un ojo con la cruz de San Andrés al centro. El ojo del dragón se le llama en la literatura, en la iconografía del Meca. Ahora, este personaje está soplando. Vemos estas vírgulas, vienen así como aire, es vapor que está haciendo el hombre. Este se condensa y en la parte de arriba tenemos tres grandes nubes donde está precipitando el agua. Ellos nos las enseñan con rayas y más abajo tenemos un rectángulo con un círculo en la parte de abajo. Esas son gotas de agua y están intercaladas por estos chalchiguites. ¿Qué quiere decir que estos chalchiguites o para el hombre prehispánico es lo precioso, es la piedra preciosa? En este lugar, por el contexto, es el agua preciosa o el agua divina. Esos íconos son muy relevantes. La cueva, la cueva como les mencionaba hace un rato, como representación de las fauces de la tierra o como el monstruo de la tierra, asemeja a los altares olmecas donde hay un personaje saliente de esa cueva con un atavío o una indumentaria, digamos, de élite o sacerdotal. Y la mayoría de estos personajes que son, creo que de la venta, cargan en sus brazos un bulto o un niño. Entonces, esta representación también la tenemos en el rey, que es uno de los personajes más importantes. Y digamos que esos a grandes rasgos son los elementos iconográficos que dieron la pauta para que Chalcachingo se determinara como de influencia Olmeca. Y esto es desde que se localizan en los años 30. Ahora, el contexto de esta piedra, por eso decíamos lo del canal, que cuando llueve por aquí pasa toda el agua y se canaliza. Es un hombre que puede ser mitad hombre, o sea, porque físicamente es un hombre, pero el señor es tan poderoso que está haciendo llover. Aquí tenemos de las primeras representaciones que tenemos en el México prehispánico, donde tenemos a un hombre haciendo que llueva. Ahora, es el hombre. De este lado tenemos animales que son míticos. También tenemos otro elemento muy representativo. Entre los olmecas es muy representado el jaguar, el jaguar o el felino. En Chalcachingo aún no está totalmente definido que los felinos que tenemos ahí representados sean jaguares, pero la representación del felino como un ser mítico, importante en la cultura olmeca, también se representa en Chalcachingo. Tenemos otros dos felinos sobre hombres. Este es un felino sobre hombre. La hipótesis que planteamos es que estos relieves formaban parte de un friso, quizá de un friso que iba en la parte de arriba y que con los derrumbes cayeron. Lo que tenemos en esta escena es un gato. Al parecer es una onza, que es un gato de la región. Se ha confundido con el jaguar. No, esto no es un jaguar. Bueno, la posición de este, o el gato que tenemos, trae una máscara de ave. Y tiene sus cejas flamígeras. Son las tres escenas, medios círculos que van hacia arriba y con su oreja en la parte trasera. Su posición de este, de este felino, está encima de un personaje humano. Y luego en la parte de allá sería todo el torso y una especie de ombligo que va hacia la parte de abajo. En la parte superior del felino tenemos la doble vírgula invertida. Otra vez se nos repite, como en los relieves de allá, en el del rey, o en el monumento número uno, es la doble vírgula invertida y con tres gotas de agua. Quizá aquí estuvieran copulando un gato con un ser humano. Y representado con la humedad, el agua que está cayendo sobre de ellos. Y quizá producto de esta simbiosis entre el hombre y el felino, el producto que va a generar sería el linaje de los personajes. Producto de un animal que es muy poderoso. Estos felinos eran sumamente, son muy violentos. Sobre esa simbiosis con el hombre, está saliendo un personaje divino. Porque no puede existir, en la naturaleza no existen. Entonces el hombre lo está creando. Y sobre eso tenemos, bueno, que en un escenario húmedo, donde hay agua, ahí hay fertilidad. Bueno, este es el monumento número cinco, que también se conoce como la creación del hombre. Representa a un ser mítico. Tiene la ceja flamígera, que también es parte del estilo olmeca. Presenta una lengua bífida y además presenta plumas. Entonces estamos hablando de un ser mítico que se asocia a la fertilidad también. En la parte de atrás, antes tenía dos cascabeles. Por lo que decimos que esta es una víbora, es el cuerpo de una víbora de cascabel. En la parte trasera de lo que sería la cabeza, tenemos una especie de elementos que lo hemos atribuido como unas grandes plumas. Estas dobles vírgulas, invertidas, que son tres, están diciendo que van volando en el aire y están asociadas a humedad. Entonces esta es una escena, no es terrestre, va, es aérea, pero también con connotaciones de agua. La fertilidad también, porque la teoría es, o la hipótesis que planteamos es, si esto también es producto, como la serie de los felinos, es producto de una simbiosis de un animal mítico con el ser humano. Tuvimos oportunidad. Muy bien, pues tuvimos oportunidad de identificar distintas piezas interesantes dentro de este sitio de Chalcatzingo. Ahora vamos a precisar en estos detalles, ya que es importante salirnos de especulaciones y de estas lecturas que suelen llegar a crear miedo, a crear incertidumbre en este aspecto. Entonces, las imágenes que están aquí representadas no son naturalistas, ya vimos que implican que hay un estilo, como en el caso de esta representación de un felino, si es una onda, si es un jaguar, bueno, es un felino, hay que remitirnos a esto, pero no es un felino cualquiera, tiene atributos esta ceja flamígera y hasta este pico. ¿Qué simboliza este felino? ¿Qué es lo que nos representa? Pues tanto alude simbólicamente a la noche, también a la tierra, a la parte salvaje de la tierra, porque es realmente la jungla, también se le alude significado correspondiente al Nahual, a la parte profunda del ser humano, y si se pusieran atención, no es que hicieran ceremonias de sofilia, ni nada de eso, es una lectura simbólica, habla de los atributos que el ser humano, en base a su preparación, y también a la manera en la que domestica ese Nahual, por así decirlo, y es capaz de moverse en la naturaleza, esta es otra representación de este poder, es un lenguaje simbólico, y esta zona arqueológica será un santuario, donde se llevaban a cabo distintas prácticas, tanto sociales como religiosas, si lo vemos en ese sentido, ya que se han descubierto estas piezas, estas plazas, implican también, es algo interesante, están en una secuencia, este es un recorrido, y eso,